Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, saludos al hogar Villa Esperanza, a Moisés Vélez de Mayagüe, que siempre nos ve. Hogar Villa Esperanza, Moisés Vélez de Mayagüe, saludos. Y a Clarissa Ortiz, también muchos saludos y muchos besos allá a toda la gente. Hoy estuve por allá también por Aguadilla y la pasamos súper, súper bien. Y ya mismito voy a estar de maestro de ceremonia en Nahuahu, allá en el encendido navideño. Así que te veo ya mismito, mira, está el helicóptero esperándome ahí en Nahuahu. Nos vemos ya mismito, así que voy para allá, para Nahuahu ahorita. Y ahora yo estoy listo, Jedy. Nos vamos, mire, que no se caiga. Gracias a Nook University y su división técnica IBC. Óyeme, eres de los que quiere trabajar por su cuenta y tener su propio negocio. Sabemos que tienes el talento, nosotros te ofrecemos las herramientas para lograrlo. Estudia una carrera online con el líder. Nook University, división online. Estudia un grado asociado, bachillerato maestría con la flexibilidad que necesitas. Profesores de alto nivel académico disponibles para ti y una plataforma llamada Canvas. User Friendly, emprende, progresa. Nook University, división online. Entra ahora y oriéntate en online.nuc.edu. Yo tengo aquí los participantes, ya están aquí. Carmen, vaya al micrófono, ¿cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias. ¿Usted viene de Matitas Calientes? Sí, de Juncos. ¿De qué pueblo es? Yo soy de Juncos. De Juncos, muy bien. Carmen, ya sabe cómo es el juego. La que haga la torre más alta se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University. Tengo por ahí Margarita al micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Viene de dónde, Margarita? De San Juan. De San Juan, ¿con quién anda por ahí? Con mi mamá, que ganó ayer los refranes y ahí la nena viene aquí. Ah, su mamá estuvo en los refranes. Sí, dura, dura. ¿La dura? Sí. Sí, muy bien, ganó. Claro que sí. Miren, chica, pues ustedes van a tener el tiempo en pantalla, que va a ser 45 segundos. Con una sola mano van a hacer una torre. Y la que haga la torre más alta se lleva los 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Nook University, Jady. Matriculate ya en Nook University, División Técnica IBC. Margarita, Carmen, preparadas. 45 segundos, comenzamos. Una mano, ya, nos fuimos. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Quién se lo lleva? Margarita o Carmen. Están fajadas. Vamos a ver. Cuidado. Ahí va. Pasó la mano. Ay, Dios mío. Va rápida las dos, va muy bien las dos. Venga las millas, parece que practicaron. 30 segundos. La palita caliente va a las millas. Siga avanzando el tiempo, señores y señores. Son 200 en juego. Gracias a la salud. Vamos a ver quién se lleva los 200 para su casa. ¿Será Carmen? No se caiga. Será Margarita. Qué nervios. 15 segundos. Se acaba el tiempo. Viene. Ahora sí, se está acabando. Viene. Vámonos, vámonos, vámonos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ya. Guau. Definitivamente, Margarita, esta área se llevó los 200 dólares. Lo hizo muy bien. Carmen, gracias por haber participado. Siga disfrutando. Oye, Adolfo, tengo un juego nuevo. Ajá. Tengo un juego nuevo. Me encantan tus ideas. Tengo un juego nuevo. Mira, vamos a coger una llamada. Ajá. Con una llamada, ¿verdad? Sí. Y entonces, sube y barajea ahí las cartas como tú quieras. Vamos a coger la llamada. Tengo el nombre. ¿Cómo se llama? Cartas locas. Marielis. Me gustan las cartas locas. ¿Quién me habla? Marielis. Dime otra vez, mi amor. Marielis. Marielis, ¿de qué pueblo tú eres? De Yabucoa. De Yabucoa. Mira, Marielis, yo tengo... Este juego se llama La Carta Loca. Ok. Mira, Sudeli, ponlo en dos pedazos. En dos... Pícala en dos. Marielis. Ajá. Para que sea más... Para que sea más creíble. ¿Con cuál tú quieres jugar? ¿Con este o con este? ¿Con el derecho mío o con el izquierdo? El... El lado de la nena. De la muchacha. Ese lo pongo arriba. Ok. Está bien. Lo pone arriba. Ajá. Y entonces, yo te voy a dar... Te voy a dar tres cartas. Ponle tres cartas, Sudeli. Una, dos y tres. Entonces, la subimos. La ponemos la... La da vuelta ahí. Ok. Mira, Marielis. Ajá. La... 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 La podemos jugar por... Ok. La ala vamos a jugar por once. Ok. Marielis. Ajá. Ahora, mira cómo es la cosa. Yo voy a sacar tres cartas también. Una carta para cada carta tuya. Si las tres cartas mías salen menor que cada una de las tuyas, tú te llevas doscientos dólares. Ajá. ¿Ok? Está bien. Tú me tienes que ganar en las tres. Las tres cartas mías tienen que salir menores que las tres tuyas. Ok. Ok. Y entonces, la A, te dimos un bonito bonus track. Porque es por once. Esta vale diez y obviamente esta vale tres. Ajá. Ajá. Vamos a empezar por aquí. La mía tiene que salir menor para que ella gane. Muy bien. Estamos bien. Tiene once. Yo tengo diez. Ok. Tiene ya la primera. Vamos. La... La... La K vale diez. La mía tiene que... Tiene que valir menos de... De diez. Vámonos, Sudeli. Ay, Dios mío. Y... Empate, pero está bien. ¿Estamos bien? Marielis. Ay, Dios mío. Aquí, aquí, aquí hay un pequeño problema. Bueno, la suerte es loca o cualquiera lo toca, puede ser. Ay, Dios mío. Ajá. Puede que saque una A. O un dos. La mía tiene que ser menor que la tuya, que es tres. Si yo saco una menor que la tuya, te vas a llevar doscientos dólares. Bajita. Bajita. Ajá. Bajita. Bajita. A la una. Ay, Dios mío. A la una. Vamos. Ay, Dios mío. Ay. Qué nervioso. Te la puse aquí. Sudeli, llévatela de más para allá. Mira. Te la tengo aquí. Marielis. Ajá. ¿Qué yo tengo que sacar para que tú te lleves doscientos pesos? Bueno. Tiene que ser menor con un dos, un uno. ¿Una A? Ajá. A un dos. A un dos. O sea, que tiene que ser menor que el tres. Sí. A la una. Un dos, un dos. A la dos. Y a la... Sí. Ganó. La cogió por uno, ganó. ¡Escargo! Dinero. Ganaste doscientos dólares. ¡Se ve! ¡No, no, no! ¡Qué idea es la mía! ¡Qué idea es la mía! Mi amor, Marielis, quédate ahí, que te acabas de ganar doscientos dólares. ¿Qué pasó, productor? Está bueno el juego. Está bien bueno el juego. Está genial este juego. Está bien bueno el juego. ¿Verdad en su casa? ¿Verdad que está bueno el juego? Yo voy a ir a pausa. Vengo ya. Doscientos dólares hoy viernes. Vengo rápido. Vengo ya. Bueno, bueno. Quedó brutal. Mira. Ganó, mira. Y ella por la tierra fría. Pásalo.